Más de uno Puerto Llano con Roberto García Minguillán Pues seguimos aquí en el mar de uno Puerto Llano en Onda Cero y bueno pues ya saben como todos los jueves siempre el primer jueves de cada mes lo tenemos dedicado a la Asociación Aire como siempre pues vienen y nos acompañan todas las semanas, bueno mejor todos los meses vienen todos los jueves y además en este programa vamos a contar con invitados de excepción tenemos aquí al presidente y fundador de la Asociación Aire a Paco Ramos y lo decíamos anteriormente, tenemos unos invitados de auténtico lujo Pues sí, la verdad es que lo prometimos en los programas anteriores y hoy nos acompaña una empresa que es líder en el sector, en las redes sociales especialmente en LinkedIn y bueno pues nos acompaña Carlos Puig, nos acompaña Rafael Infante y luego como siempre nuestro asesor en los temas de web y todo que es Raúl Leñador y Menchu, Menchu Arriaga que nos va a hablar de hoy de abundancia y bueno tocaremos eso aparte de que siempre recomendamos libros entonces hoy vengo cargado de libros Ya veo que vienes cargadito Siempre, siempre, venimos cargados de libros y bueno pues vamos a tocar temas muy muy interesantes Bueno pues comenzamos, ya lo conocemos pero vamos a entrar ya en el tema Pues Carlos Puig, Carlos, ¿quién es Carlos Puig en el mundo de LinkedIn? Bueno pues la verdad es que es una excelente pregunta porque yo me hice miembro de LinkedIn en el año 2004 y esta red social se creó en 2003, o sea que soy de los primeros usuarios del mundo ¿En inglés tuvo que ser? Sí, efectivamente, solo se podía hacer en inglés y además es un pecado original, una vez que te haces tu perfil en inglés puedes luego tener versiones en otros idiomas pero ya tu perfil por defecto está en inglés Ah, qué interesante Y Carlos, ¿por qué LinkedIn? Primero, como están estas palabras de Twitter, Facebook ¿Qué significa LinkedIn? Bueno, LinkedIn significa enlazados juntos o enlazados dentro es decir, una red social profesional donde todos estamos enlazados de alguna forma LinkedIn es in, ¿no? Exacto, LinkedIn es enlazado y in es dentro o en el interior Enlazados dentro Y esto es para ligar, esto es para quedar con amigos No, en serio Porque mucha gente no sabe exactamente por qué ¿Por qué LinkedIn y por qué tú has optado y tu equipo, tu empresa, Social Smart Trading ¿Por qué ha optado por LinkedIn? Bueno, hay muchas redes sociales, como bien has dicho pero sirven para cosas diferentes Facebook es más para el ocio y mucha gente tiene Facebook y pone las fotos de sus amigos de sus experiencias en fines de semana, etcétera, en vacaciones y demás y sirve también para conectar con antiguos amigos que a lo mejor les habías perdido la vista Pero en concreto LinkedIn es la red social profesional más grande que hay en el mundo Tiene más de 600 millones de usuarios en todo el mundo y tiene más de 11 millones de usuarios en España Es una cifra impresionante Y no hay otra red como ella una red social como ella porque el objetivo de las personas al pertenecer a esta red es hacer negocios, es buscar trabajo es buscar oportunidades profesionales es consumir contenidos profesionales Y eso no lo hace ninguna otra red social también como LinkedIn Ninguna red social Me llama mucho la atención el hecho de que luego se haya creado una empresa como la vuestra, Social Smart Trading para trabajar con LinkedIn Es decir, ¿por qué necesito yo una empresa como la vuestra? Si mi perfil es el que es o una empresa o una persona que sea pública y que sea notoria ¿Por qué os necesitaría vosotros? ¿Qué aportáis? Exacto, aquí siempre hay que partir del objetivo que pretende conseguir la empresa o el profesional al que damos el servicio Si lo que pretende es vender más nosotros podemos ayudarle a vender más usando LinkedIn de forma eficiente Si lo que pretende es generar una marca profesional relevante una visibilidad en el mercado nosotros podemos ayudarle optimizando su perfil para conseguir ese resultado Pero siempre partimos del resultado que quiere obtener el cliente Y lo que hacemos es construir servicios para ayudarle a obtener ese resultado ¿Por qué nosotros? Porque normalmente las personas no tienen ese grado de especialización y de conocimiento suficiente como para optimizar su perfil o para aprovechar de forma óptima todo lo que nos ofrece LinkedIn en el mundo Y por ejemplo tú podrías citarme no lo sé si se puede con la ley de protección de datos o no pero algunas empresas seguramente sean ya clientes vuestras y tengan el orgullo y vosotros podéis decir pues trabajamos para esta, para esta ¿Qué empresa os han contratado ya por ejemplo? Realmente nos han contratado tenemos clientes más grandes, más pequeños voy a hablar aquí de los más conocidos pues por ejemplo Viajes Melia es una empresa conocida No Hoteles Melia sino Viajes Exactamente Viajes Melia es un cliente nuestro desde hace ya bastante tiempo tenemos como clientes también a una empresa de informática muy conocida que se llama Saje que es conocida porque comercializa el producto ContaPlus y otro tipo de productos de RPS online que son sistemas para gestionar las empresas Tenemos como clientes al mayor concesionario que hay de Mercedes de la marca Mercedes en Madrid que se llama Itra y Tarsa que seguramente también es conocido Tenemos como clientes empresas de recursos humanos que son a lo mejor menos conocidas como PeopleNet Tenemos empresas en el sector inmobiliario como por ejemplo Solvia que es una inmobiliaria bastante conocida es cliente nuestro es decir cubrimos multitud de sectores y multitud de problemáticas porque esta red social profesional puede ayudar a todas esas empresas a ayudarles a vender más y a vender mejor Y si pudierais hacer una media por ejemplo de en cuánto puede mejorar en su rendimiento sus beneficios una empresa con vuestro servicio y sin él Sí ¿En cuánto por ejemplo? Realmente aquí lo que nos fijamos es objetivos de captación de clientes entonces nosotros depende de la inversión que quiera realizar la empresa Con la mayor inversión Tú imagínate que yo puedo hacer la mayor inversión con vosotros ¿Qué puede ser? ¿La mayor inversión con nosotros? Pues hombre podrían ser 5.000 euros al mes por ejemplo 5.000 euros al mes Vale Si yo soy una empresa que puede y tal invierto eso ¿Y qué puedo obtener? Bueno pues básicamente lo que podrías hacer es doblar el número de clientes potenciales a los que puede llegar tu equipo comercial ¿Doblar? Sí Sí, sí, sin problema Seguro que en lugar de merecer la pena como dices yo diría merece la alegría Merece mucha alegría Merece la alegría Seguramente saltarían de alegría Y luego por ejemplo alguna empresa que nos esté oyendo que sea más pequeña ¿Desde cuánto se podría invertir para ya obtener buen resultado? Sí A ver nuestro servicio tiene un elemento que es fijo que lo que paga son los servicios que tenemos que hacer para poder optimizar los perfiles y poder en marcha todo este mecanismo y luego un variable a éxito porque creemos mucho en que el resultado que obtengan nuestros clientes debe merecerles la pena y por eso hay una parte importante de nuestro coste o del servicio que estamos prestando que está ligado a los resultados Entonces se puede empezar las empresas más pequeñas nosotros empezamos desde 495 euros al mes más un variable por cliente potencial captado Qué interesante Pues gracias Carlos Aparte de todo eso he leído un libro de Carlos uno de los siete ya ¿verdad? Que se llama Marca personal y huella digital ¿Cómo diferenciarse? Escrito con la periodista Pilar Trucios y Carlos Puig Sagi Vela Yo lo he leído es muy interesante ¿Qué destacarías del libro? Bueno, realmente hay una parte que además en el título viene huella digital entonces a lo mejor hay muchas personas que no saben qué es eso de la huella digital Claro, pero se te iba a preguntar cuando lo leí yo creía que era la huella dactilar pero digo ¿cómo se puede hacer digital? Bueno, pues todos dejamos un rastro cada vez que navegamos en internet ese rastro es nuestra huella digital es decir las páginas que visitamos los comentarios que incluimos la participación en nuestras redes sociales todo eso constituye nuestra huella digital que además va cambiando y aumentando todos los días porque las empresas que nos dan los servicios que aparentemente son gratuitos pero el producto somos nosotros como por ejemplo una cuenta de correo electrónico gratuita o una red social gratuita al final están recopilando información sobre nosotros y están generando esa huella digital Por tanto, Carlos yo creo que sería interesante que cuidáramos incluso en cualquier red social no solo LinkedIn cualquier foto que subamos cualquier comentario que hagamos y eso a veces de la cervecita fuera de tono si eres un profesional deberías cuidarlo bastante más de lo que lo hacemos Se debe cuidar bastante más y cualquier comentario foto bueno, yo he visto algunas fotos en LinkedIn que además es más raro porque en Facebook es más frecuente encontrar ese tipo de fotos pero en LinkedIn he visto algunas fotos de personas borrachos a cuatro patas tirándose por un barranco evidentemente eso no les favorece nada a menos que se dedican a los deportes de alto riesgo claro Una de las sugerencias que haces por ejemplo es que en la foto sonrías ¿verdad? Sí y de hecho esto está basado en estudios que se han hecho en las universidades norteamericanas en Harvard donde han hecho un estudio de las fotos del anuario de una promoción de estudiantes hace ya décadas y las personas que estaban sonriendo décadas después se ha comprobado que es estadísticamente significativo que tienen más éxito en la vida que las que no estaban sonriendo por lo tanto sonriamos en nuestra foto y por supuesto no tener un perfil no tener un perfil sin una foto porque hay gente que te pide amistad te pide una solicitud y resulta que no tienen foto ¿de quién eres? si no das la cara ¿no? Yo siempre pienso que el que no pone foto el mensaje que está dando aunque no quiera dar ese mensaje es algo tendrá que ocultar claro eso es exactamente yo eso no lo entiendo sí incluso lo más dramático es que hay gente que no se ve su foto y ellos no saben que no se ve su foto porque no tienen el perfil abierto la configuración claro y tú que destacarías del libro porque dice las claves para afrontar la transformación digital para ti y para tu negocio yo creo que hoy en día la transformación digital es un hecho y está ayudando a las empresas a avanzar y a ser más competitivas y tenemos que subirnos a ese carro si es que no estamos ya en él y esta red social profesional nos puede ayudar a que la transformación digital sea más potente avance a un ritmo adecuado y nos permita obtener los resultados que queremos en nuestra compañía o en nuestra propia persona una pregunta que a lo mejor te compromete a ver cuando alguien cree que tiene 300 contactos y cree que tiene muchos ¿cuál crees que es lo mínimo que se debería tener en Linkedin para estar algo posicionado? qué buena pregunta y además no la voy a responder yo sino que la responde Linkedin Linkedin pone un límite muy claro por debajo de 500 contactos estás en tercera división por encima de 500 ya estás en primera división de ahí para arriba cuantos más mejor siempre y cuando con cierta cabeza pero voy a dar otra referencia un CEO es decir un máximo ejecutivo de una empresa en Estados Unidos pequeña, mediana, grande me da igual tiene de media 1.750 contactos luego parece un objetivo deseable poder llegar a esa tifra yo no estoy mal yo tengo 10.000 pues entonces tú estás fantástico Paco tú estás al lado el área de oro tiene ¿tú cómo estás? hay un límite máximo que son 30.000 y ese es el que yo tengo yo tengo 30.000 contactos directos en Linkedin estamos con casi el mayor representante de Linkedin porque además da Linkedin en la universidad sí, doy clases a la universidad en ICA de Business School en la escuela y hablas de Linkedin hablo mucho de Linkedin y también de metodologías ágiles pero hablo mucho sobre Linkedin bueno pues gracias Carlos tenemos también dentro de la empresa de Social Smart tenemos a Rafa Rafa ¿tú qué destacarías de vuestra empresa de Linkedin? ¿cómo llegó esto? porque entiendo por lo que hemos hablado que tú fuiste como el creador de la idea ¿no? pues me alegro que me hagas esta pregunta Paco porque surgió por la necesidad yo estaba en una empresa de marketing digital comercializando un producto muy complejo que eran plataformas de marketing automation que cada plataforma era 15.000 euros y a la hora de la prospección y de captar clientes empecé a utilizar a través de Linkedin la herramienta que utilizamos de Sales Navigator y resulta que bueno pues la percepción fueron pues que cada semana tenía cuatro visitas utilizando Linkedin y Sales Navigator entonces perdón un momentito ¿qué es Sales Navigator? Sales Navigator es una licencia de Linkedin que te permite es una plataforma que te permite ultra segmentar y te permite pues invitar e impactar ¿eso es para todo el mundo Rafa? es una licencia que es tiene un coste que son 75 euros aproximadamente al mes al mes y con conocimiento y utilizando la plataforma pues me permitió captar clientes y conseguir visitas cualificadas porque al final lo que te permite esa licencia es ultra segmentar y cualificar e irte al público objetivo donde tú quieres dirigirte como bien comentaba Carlos te permite la posibilidad de contactar a profesionales de empresa si mis público objetivo eran los directores de marketing o directores comerciales pues me dirigí a ese a ese público objetivo y mi grata sorpresa fue que la recepción fue muy positiva porque en Linkedin están muy proclives a escuchar propuestas a negociación y al y a partir de ahí un producto que vendía para conseguir ventas como eran las plataformas de marketing automation lo cambié radicalmente y creé un producto dentro de la anterior empresa y dentro de nuestro porfolio de cómo generar clientes a través de Linkedin ya conocí a Carlos a través del IES que él daba ponencias de Linkedin y a partir de ahí nos juntamos y empezamos hace ya un año a crear la empresa y estamos súper orgullosos y satisfechos no solamente de los resultados sino también de pues del grado de satisfacción de los clientes que les hemos permitido crecer profesionalmente y a nivel de ventas porque tiene un doble beneficio Linkedin no solamente ayuda a generar y a captar clientes sino que implícitamente pues estás consiguiendo un networking una red de contactos muy importante eso redunda en beneficio también del profesional hoy está en una empresa pero mañana puede estar otra y a través de esa empresa que nos ha contratado es también un beneficio para el empleado porque le estamos ayudando a tener visibilidad a tener huella digital como y marca personal en Linkedin y a tener una red de contactos muy cualificados una pregunta sois dos y hay una pieza más en la empresa ¿verdad? ahí somos tres personas Carlos yo y Ana Calvo tres socios y luego tenemos una red de colaboradores y luego tenemos una red de colaboradores tanto a nivel comercial como a nivel de producción y estáis bien ¿verdad? creciendo y con perspectivas estamos creciendo y sobre todo pues ayudando a las empresas a conseguir oportunidades de venta tanto a nivel nacional como internacional que sí me gustaría destacarlo que muchas empresas cuando afrontan un mercado internacional la plataforma de Linkedin y de 6 Navigator es un arma muy potente pues para expansionarse y posicionarse en un país si no lo he entendido mal para nuestro público es como si hubiera un embudo muy grande y lo que hacemos es a través de eso que vaya y dirigirnos a un público objetivo muy concreto que es lo que a mí me interesa ¿verdad? efectivamente ¿por qué? porque hay millones de contactos no voy a tener 11 millones de contactos voy a tener los contactos que si tengo 30.000 tendré que tener 30.000 selectos ¿verdad? exacto pero hay una cosa importante que yo leía en el libro fíjate una curiosidad cuando alguien me pide a mi amistad por ejemplo me pide el contacto yo normalmente cuando voy a cualquier evento doy tarjetas y cojo tarjetas y yo no le digo a una persona que da tarjeta no quiero tu tarjeta es raro que le diga a una persona que no quiero su amistad así es porque siempre indago y busco en alguna ocasión he dicho que no pero prácticamente el LinkedIn siempre digo que sí ¿hago bien? haces perfectamente bien y no es frecuente ese comportamiento por lo tanto yo creo que hay que educar también a nuestra audiencia de que eso les puede favorecer y has puesto un ejemplo muy claro cuando vas a una feria tomas las tarjetas de visita y a ninguna le dices que no y el motivo es si alguien te invita realmente cuando tú aceptas a esa persona le estás aceptando a él pero también estás accediendo a su red de contactos entonces como la red de contactos media en LinkedIn son 500-600 personas la probabilidad de que alguna de esas personas de la red de contactos del que te ha invitado te sea útil ahora o en el futuro es máxima por lo tanto salvo personas que claramente sean perfiles falsos o sean personas que luego te están dando la lata que a esos les puedes bloquear yo tu práctica de aceptar prácticamente a todo el mundo es la correcta es que eso te iba a preguntar que también se habla en el libro yo tengo una primera línea que son 10.000 contactos pero luego tengo segunda y tercera generación claro ¿a cuánto puedo estar llegando? pues con 10.000 contactos fácilmente puedes estar llegando a 15 millones de personas ¿15 millones? sí porque son los contactos de contactos y los contactos de contactos de contactos pues yo toda una cadena al fin y al cabo sí exactamente es una cadena exponencial yo hace no mucho logré verlo que a ver si algún día me enseñas porque yo llegué a ver de mi perfil cuanto antes te lo dejaba ver directamente LinkedIn yo veía que ya llegaba a 23 millones claro pues aproximadamente depende también de la calidad 23 millones porque claro tu contacto hay algo también un estudio que dice que si tienes que con 5 personas de contacto tuyo puedes llegar a cualquier persona del mundo así es ¿cómo es eso? sí es digamos la ley de los 6 grados de separación algunos dicen que son 5 son 6 yo había oído hablar de 5 a ver se dice 6 porque contándote a ti son 6 entonces con 5 más eres capaz de llegar a cualquier persona del mundo es decir ¿podríamos llegar a Barack Obama? realmente yo ahora mismo a Barack Obama que ese experimento lo he hecho yo en LinkedIn llego en dos pasos a Barack Obama es decir yo tengo en mi red de contactos a un contacto que también es contacto de Barack Obama por lo tanto como yo conozco a esa persona que conoce o que puede llegar a Barack Obama podría pedirle que me facilitara el acceso a esa persona porque tú a los contactos de tus contactos puedes pedirles referencias referencias amistad ¿cómo lo llamáis vosotros? ¿amistades en Facebook? no aquí realmente es conectar el LinkedIn conectar conectar efectivamente un conectado es un contacto de primer nivel en este caso muy bien ¿alguna cosita para resumir de todo lo que hemos hablado? pues sí me gustaría transmitiros una experiencia de éxito como comentaba Carlos uno de nuestros clientes es el grupo ITRA del concesionario de Mercedes y está esta persona este profesional cuando empezó a trabajar con nosotros tenía 118 contactos ¿el es el directivo? es un directivo comercial director de flotas del grupo Mercedes tenía 118 contactos hoy actualmente tiene 7500 contactos que exponencialmente es una cantidad muy elevada de contactos pero sobre todo contactos de calidad de calidad los contactos suyos son sus interlocutores directores válidos directores de compras directores de recursos humanos de flotas que te pueden ayudar a vender más efectivamente y expandirse porque a veces oye yo te conozco a mí yo he ido a Vento y me dicen yo te conozco de la red eres amistad yo no lo sé pero a lo mejor el que tiene 200 o 300 te tiene a ti y te tiene en palmita claro pero ese primer paso como nexo hoy en día pues estar conectado en linkering con los profesionales decisores de tus productos y servicios es fundamental porque ya tienes un nexo y una unión para poder entrar en la empresa a la que quieres captar o la que quieres hacer foco genial gracias Rafa tenemos a Raúl Raúl ¿cómo podría ayudar modo web como empresa? Raúl Leñador como directivo ¿cómo podríamos ayudar por ejemplo a ellos que están como Sociales Mar que son una empresa que también está colaborando con la Asociación Aire ¿cómo podríamos ayudarles a que ellos vendieran más su producto? a ver ellos por cierto son los que nos han hecho la web Asociación Aire estamos muy orgullosos de ello y nosotros también buenos días pues a ver en principio nos es fácil poner en boca de mucha gente una idea entonces igual que ellos están trabajando con la red social para conectar con otras personas nosotros nos apoyamos en la página web y en las redes sociales por supuesto para mostrar al mayor número de personas posible esa marca entonces ¿cómo podríamos colaborar nosotros? bueno pues haciendo un poco lo que más nos gusta popularizando una imagen de marca digital en todos los medios posibles digital, impreso como agencia de publicidad agencia de medios y lo más interesante en nuestro trabajo es compartir un poco la experiencia con el usuario es decir como comentaba Carlos es decir simpatizamos un poco con la información que recogemos de ese estudio que vamos realizando mayor número de visitas mayor calidad de la visita es decir no son muchas visitas importantes lo que importa es que la calidad de esa visita sea buena es preferir tener 50 visitas de 5 minutos que 1000 visitas de 10 segundos por ejemplo una cosa que tendrían buenas que no hemos dicho es que ellos aparte de ese trabajo hacen formación entonces si alguien me contata el curso y está en mi página haciendo el curso ese tiempo que me cuenta ¿verdad? por supuesto es un poco lo que le llamamos el negocio pasivo tengo una plataforma en mi página web donde puedo impartir esos cursos porque previamente ya los he grabado porque ya he dado esa formación y están un poco que funcionan solos es decir hay una transacción económica apago el curso lo descargo cuando quiero lo veo cuando quiero lo visualizo tantas veces como deseo o sea es muy cómodo una cosa Raúl ellos por ejemplo tienen un nivel de facturación el que sea a través de la web ¿cuánto podrían incrementar su nivel de facturación? por ejemplo pues es que una web llega a todos los rincones del planeta entonces estamos hablando de una cantidad exponencial pero enorme claro porque podríamos llegar con el producto sobre todo con la formación a Latinoamérica simplemente a la británica además yo creo que dominas bien el inglés con lo cual si lo hiciéramos se puede hacer en inglés en francés en inglés bueno es increíble pues nada te animo a que a que en poco tiempo veamos una web ya la tenéis pero actualizada que sea espectacular ese logo del que nos has hablado nos ha enseñado tan bonito muchas gracias y a seguir trabajando y la web de aire a tope con ella la web de aire a tope a siguiente paso todos los programas que hacemos aquí que sepáis que están subidos también a nuestra web alguna cosita que añadir para ir cerrando volviendo un poco y haciendo hincapié en aire como te comenté en su momento nuestro siguiente paso es optimizar con una pasarela de pago la página para que el usuario tenga mayor facilidad a la hora de hacer cualquier tipo de donación y que pueda colaborar con la asociación que realmente lo necesite que sepáis que en la web de aire habrá un enlace directo a Social Smart un enlace directo a Modoway un enlace directo a IMAX Televisión y a Onda Cero Portoyano porque vamos a conectarnos vamos a conectar a empresas que es la función de ayudas y ayudando recuerda siempre nuestro eslogan la unión hace la fuerza Paco la unión hace la fuerza y además referenciar a unos de otros hablar bien de otros pon en tu web a gente en la que creas pon en tu web a gente a quien quieras apoyar nos acompaña también hoy Menchu que está en aire me ayuda muchísimo en los temas de Reiki y estamos formándonos también hemos hecho un curso ahora que se llama la felicidad de vender ¿se puede ser feliz vendiendo? la pregunta que te quería hacer ahora estamos trabajando en un libro nuevo en aire va a ir sobre la abundancia la prosperidad el conocimiento nuevo de la banca que viene el blockchain y todas estas cosas ¿qué nos dirías tú del mundo de la abundancia y la prosperidad? mira, yo aquí escuchándonos la verdad es que tengo o tenía ciertas reticencias con el tema de las redes sociales y con el tema de la web del internet es como mi asignatura pendiente ¿no? y estoy pensando que tiene mucho que ver las creencias que tengamos entonces la energía interna de esas creencias hace que que incluso nos puede bloquear en el tema de la abundancia claro porque tú me decías el miedo nos puede bloquear tú me decías es que estoy cambiando el prisma de ver el tema del dinero ¿verdad? porque Menchu es que aparte de ser enfermera es una persona muy espiritual yo que siempre he trabajado en el mundo de la banca y yo siempre he visto el dinero como algo bueno y necesario para hacer lo que quieres hacer cuando más dinero tengas mejor bien puedes hacer y ahí no es que hayamos discutido pero que tenemos puntos de vista distintos ¿se están conectando nuestras ideas sobre el mundo de la abundancia totalmente porque precisamente venía eso tenemos un montón de creencias tenemos frases y tenemos pues esas ideas que tenemos impuestas de que nos han dicho y tal y que nos boicotean a la hora de emprender a la hora de meterme en las redes sociales a la hora de manejar el dinero tenemos ahí como una serie de y entonces me he dado cuenta estoy empezando a descubrir estoy empezando a sanar esas creencias porque creo que el miedo es el primer bloqueo muchas veces tenemos miedo o falta de confianza en nosotros mismos falta de confianza en el universo es lo que me pueda pasar entonces si tú confías plenamente en ello si tú vas acorde a tu propósito de vida la abundancia te llega el dinero te llega si es cierto que hay que tomar acción pero primero creo que el trabajo de introspección de mirar realmente esos bloqueos que tengo me parecen fundamentales para perder ese miedo al dinero la relación y todo todo esto vamos a tener que dejarlo para el próximo programa porque ya antes de nada vamos a despedirnos un minuto sí nos despedimos como siempre recomendado por favor marca personal y huella digital lo puedes encontrar en internet el eco de la cascada es un libro precioso escrito en 5 idiomas entre ellos el japonés yo me lo he oído en español luego os voy a recomendar el mago Moore superpoderes del éxito para gente normal buenísimo un libro muy muy bueno y por último las grandes decisiones de los grandes empresarios os esperamos ah sí 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 pues mira grandes decisiones de los grandes empresarios de Robert Heller un libro antiguo pero muy muy bueno que no te debes perder como un mago se reconvierte a sí mismo y supera la enfermedad la enfermedad de su hijo es un libro interesantísimo muy bueno de autocrecimiento además divertido que en eso coincido mucho con Rafa que nos gusta reírnos luego os contaremos algún día el juego de la paella el libro de los principios de Reiki los poemas del emperador Meiji interesantísimo buenísimo y por último marca personal y huella digital sabéis que hablamos en el último programa de cómo mejorar la lectura por favor un librito a la semana solo te pido un librito a la semana aunque sea un cuento me decía el otro día alguien qué puedo leer que me lea rápido lees de cuentos de niños lees de Pinocho lees de los tercerritos y así vas buscando claro lee poesía lee a tus hijos ilusiónate por la lectura que no todo es el mundo digital enriquece por supuesto y de aquí les recomendamos también por supuesto de lo que sea pero hay que leer claro la verdad que sí pues muchísimas gracias Paco gracias por tenerte como siempre aquí en nuestro programa y por supuesto daros las gracias a todos los profesores que habéis venido estos invitados de auténtico lujo que hemos contado aquí en más de uno puerto ya a vosotros es un honor contar con Onda Cero con Onimas Televisión la verdad es que soy referencia y siempre siempre hablamos de vosotros y ellos quedaron encantados cuando les dije habían visionado algunos de los programas anteriores y dijeron por supuesto se han desplazado de Madrid pues hay que repetir porque ya saben que está a su casa pues muchísimas gracias gracias un placer gracias si te ha gustado este vídeo suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube a nuestro canal